En lo que llevamos del año en el país se han registrado 43 homicidios, una cifra que va en aumento si hacemos la comparación con el año anterior, donde a esta misma fecha se contabilizaban 34. San José, Limón, Punta Arenas y Alajuela son las zonas con mayor número de asesinatos, y la mayoría de estos se dan por narcotráfico y ajuste de cuentas. Para tener una idea, del 1 al 18 de enero del 2022, en Limón se contabilizaban 6 homicidios en esa misma fecha, pero este año el número de casos sube a 8. En San José pasó de 9 a 11, en Alajuela de 4 homicidios a 5, mientras que en Punta Arenas crece de 5 a 10. Heredia para esta fecha registraba 4 homicidios, y este año también. En Guanacaste es la única provincia que baja de 4 en el año pasado a un caso, y en Cartago pasa de 2 a 4 homicidios. Nosotros somos un país muy garantista, eso no quiero decir que le violentemos los derechos fundamentales a las personas, pero lo dije anteriormente, una persona que hace 3 meses lo capturamos con 2 toneladas, 600 en libertad, lo hirieron, entonces quiere decir que no vamos a lograr fácilmente el objetivo, es como echar agua a un canasto, si no logramos tener esa gente donde debe estar, que los jueces cumplan con la ley, la que ya existen. Por ejemplo, si hay una persona que lo condenan 15 años, pero a los 6 meses ya está afuera. O sea, me parece como, no sé, pensar en los derechos de una persona que comete un delito, y no pensamos en los derechos del ciudadano que merece una seguridad responsable. El fiscal general, Carlos Díaz, afirma que esta ola de violencia está arraigada al tráfico de drogas, y agrega que son pocos los casos en los cuales el Ministerio Público dicta prisión preventiva y se deja en libertad después de los 3 meses. De manera generalizada, uno no puede decir que a los 3 meses todos están libres, porque no es así. Más bien, yo diría que los casos en los cuales el Ministerio Público ha logrado que los jueces dicten una prisión preventiva y que en poco tiempo estén en libertad, son los menos. La mayoría de los casos se mantienen en prisión preventiva, pero ese estudio para determinar, por ejemplo, en un caso específico, por qué a los 3 meses ya no está en prisión preventiva, se tiene que realizar caso por caso. Según el informe del OIJ, el año pasado Costa Rica reportó en total 656 homicidios, la mayor cantidad desde que se registran estos delitos en el país, un incremento de 68 más que en el 2021, cuando sumaron 588.